Bienvenido Leo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cuál fue tu primer disco? No sé, ¿lo podemos hacer juntos? Sería un honor para mí que lo hiciéramos juntos. ¿Ir a la disquería? Sí. Vamos, cuando quieras. A las 13 horas abre. Yo me acuerdo que el primer disco que me compraron era el de Los Villis. ¿Uno de Los Villis? Mirá que bien. Y tenía un simple, uno chiquito, que fue el de Hotel California, ¿te acordás? Pero qué temazo impresionante, señoras y señores, Hotel California, The Eagles. 41 años tiene ese tema, parece grabado ayer de tarde. Señores, hoy estamos con la cocina de La Nostalgia. Leopardo, que ya viene proponiendo todos los lunes, oh, qué melodía. Viene proponiendo todos los lunes algunas preparaciones de la panificación de otrora, mandioca, por ejemplo, la torta de Nostalgia, la torta de Caperucita. Y hoy hicimos también Napoleones, y hoy borrachos. Borrachos, porque ya es un postrecito, ya lo podés. No, 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 ¿ese es el cocinero? Ah, no lo sabía. Todos los directores comieron borrachos, mirá. En honor a ellos este plato. El sí, o sea, todavía en algunas panaderías lo siguen haciendo, y hay versiones ya con helado y eso, más tipo postre. Así que vamos a hacer manos a la obra. Primero, cuarto kilo de harina. Cuarto kilo. Está bueno porque estamos haciendo el plato y abajo parece borrachos. Y bueno, sería fama. ¿Cuánto de azúcar? Vamos a ponerle 40 gramos de azúcar. 40 gramos, muy bien. Vamos a ponerle un huevito. Un huevo. Integramos. Sí, integramos. Levadura, una cucharadita de levadura. Perfecto. Para esta cantidad te va a dar bien. No olvidemos que está haciendo mucho frío. ¿Qué tenemos aquí? ¿Polvo de hornear y bofetar? Polvo de hornear. Polvo de hornear. ¿Cuánto de leche? No, polvo de hornear no, eso es harina nomás. Ah, harina, pensé que... No, no, ya le pusimos levadura. Generalmente las recetas que llevan levadura no llevan por... Está clarísimo. Y de... Vamos a un medio vaso, más o menos unos 75 centímetros cúbicos de leche. Perfecto. ¿Querés recordar? Sí, cómo no, recordar. Cuarto kilo de harina. 40 gramos de azúcar. 30 gramos de manteca que lo voy a incorporar ahora. Un huevo. Un huevo. Y unos 75, 80 de leche. Se va, se va, se va, se va. Se va. Chao. Chao. Ah, ya. No me tapé. Chao, chao. ¿Está bien? ¿Fue? Sí. Chao. Muy bien, y mientras tanto ya incorporamos la manteca también. Ya vamos a incorporar la manteca. Ahí va. Y ahí tenemos la masa resuelta, señoras y señores, ni más ni menos. Ahora vamos a hacer la incorporación de la masa. Perfecto. Eliminamos estos. Bien, te dejo acá la harina. ¿Qué no? Sacamos el vaso del medio. Ahí está. Y yo empiezo a trabajar. Contame una cosa, Leo. Mientras vos empezás a trabajar la masa. ¿De qué se compone el líquido con el que luego se empaparán los borrachos? Bueno, eso es un almíbar que está coloreada artificialmente con colorante. ¿Cosecha? Cosecha y, pero no, pero hay un elemento que tiene cosecha, que es el vino Garnache. Claro, no puede fallar. El vino Garnache es un vino de solera, o sea, un vino que se hace al sol. Muy bien, temático, temático. Y bueno, y ahí, con ese vino, que es dulce, de por sí, o sea, para el que no lo conoce, es... ¿Humedece el bizcochuelo? No, y el de Saballón. ¿El de Saballón? Claro. Todos conocemos el Garnache. Sí, sí. Tiene un gusto muy parecido al Oporto, ¿no? Sí, 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 alicorado. Claro, sí, es un tipo jerez, así, sí, dulce y bueno. Nunca, nunca, a ver, nunca conocí a nadie, ya va señor Gato, ya va don Gato. Nunca conocí a nadie que probara el Garnache, digamos, en copita, un vasito como el Oporto. Este, pero... Pero, no, 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 sí, sí, sí. Sí, te tomo, sí, te tomo. Bueno, yo te sigo. ¿Se puede? ¿Querés tomar? No, ahora no, porque estoy manejando. ¿En serio? Mirá que... Estoy manejando, estoy manejando, salvo que no, no me... No me provoqué, ¿sabes qué? Prefiero que... Veá si me da positivo de la espirometría, ¿no? Comí borracho. Muy bueno, muy bueno. Este, hablando de borracho, me acaba de hablar uno. ¿Qué dices? No, no dije nada. Dice que no estoy manejando, que estoy conduciendo, sí, sí. Cualquier momento... Este tren... Vamos, si seguimos manejando... Si seguimos manejando, sí, ¿sabes lo que es? Otra que inspectores. Bueno, le damos un buen trabajo a la masa. ¿Cómo trabaja la masa este hombre, eh? Que se desprenda correctamente de las manos. Ritmo, ritmo de la nostalgia. Rock and roll y masa. Estamos escuchando la música de los del pueblo. No, perdón, perdón. ¿Qué? Espectacular. Bueno. Ahí quedó. Yo tengo acá otra. Mirá cómo quedó. Mirá la posta. Ahí está. La estiré y ya leudó. Y ahora ya leudó. ¿Y ahora qué formita le damos, Leo? A ver, mirá. Qué satisfacción, muchachos. Está todo calculado aquí. Por supuesto que el sabor de Leo está allí en Rivera y Luis Alberto Herrera. Hay borrachos. Sabores... Sí, habrá borrachos. Sabores caseros que está allí también en Rivera. Y dos de mayo, por ahí. Sí, Roselio Ríos. Roselio Ríos. A pasitos de Villagro. En Villagro. Ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer, deberíamos dejarla fermentar un poquito más, pero... Vamos con esto. Horno. ¿Cuánto de horno? ¿Cuánto de horno? No, ¿cómo vamos a probar? No, chiquilina, por favor. Vamos. Es un horno moderado y lo vamos a poner unos... Es que buen enganche. Veinte minutos más o menos. Tranquilo. Manos locas. Rodilla loca. Y después que los tenemos... Diga. Por ejemplo, yo tenía esa asadera pequeña. Sí. Después que lo tenemos, lo que vamos a hacer es... Falta... O sea, está la masa. Seguro. Tenemos solo una parte. Pero mirá lo que viene ahora. Ahora lo que viene... Emborrachalo. Emborrachalo. Sumergido en vino. No, no... No es vino, es almíbar. Claro, es almíbar. Mirá, mirá. Ahí. Travelling Wilburys. End of the line. Cuando pasan 43 minutos de la vida de la mañana. Sí. Sí, señor. ¿Al natural o con un golpecito de frío? Ah, yo lo comería al natural. Al natural. ¿Solo o con un poquito de coco rallado? No, yo con coco rallado. Y si querés, de repente le podemos poner... ¿Sabés qué me gustaría? Ponerle de repente... Puente. Un copito de crema de santísimo. Señores, 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 con esta imagen, con esta imagen, enganchando, enganchando de una atrás de la otra. Nos tenemos que ir a la pausa, Leo. Mientras seguimos poniendo los borrachos en almíbar, o mejor dicho, haciendo los verdaderos borrachos, se luce Giovanni, con todos sus hermanos, a que siempre nos visitan. Y los borrachos que están quedando pronto, señores. ¿Cuánto de horno me dijiste, Leo? 20 minutos. 20 minutos de horno. Pausa y seguimos. Se viene Henry Hennenser con lo que nos oculta la NASA. ¡Suscríbete al canal!